Buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo le va? ¿Están todos vacunados? Estamos vacunados. Estamos todos renunciados. Mira, mira, la estrella no contesta. Perdón, me estoy desvirtiendo. ¿Cómo está, va? Ah, pero no hay que coger, hay que venir a ser peronista. ¡Ah, bueno! ¿Cómo me estoy desvirtiendo? Me estoy sacando la campera. Permiso, va bien. Hay que garchar, estamos de gobierno puramente peronista. Esto me gusta, el conventillo, el quilombo. O sea, renunciamos. Se garcha, no, no. Acá se garcha. Ah, bueno. Este o no este Alberto. Dios mío. Si está Alberto, mejor. Escuchame. Acá ni límites. Qué carnicería, ¿eh? Qué carnicería, cielo abierto, que es la Casa Rosada en estos momentos. Tremendo, tremendo. Tremendo. ¿Me pueden explicar ustedes qué saben? Canibalismo. Mirá, para hacerlo corto, es la interna del PJ mientras el país se hunde. Se están matando entre ellos y como vos bien dijiste, porque te venía escuchando, el problema es que estamos en el medio de nosotros. Se están dando con todo, se están matando trompadas, la capitana y el co-capitán, el segundo, el vice-capitán, el sub-capitán, como quieras llamarlo, el delegado, el embajador. Según los videos, el paje. Y en el medio estamos nosotros y las olas nos tapan. Es tremendo lo que está pasando. Mirá, yo soy mucho mayor que vos y siempre lo repito porque esto, yo me odio esa palabra, porque a mí como me lo decían los grandes, decían, pero bueno, está bien, pero yo lo vivía en el 70 con Isabel. Sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Me escribió Gonzalo Bonadeo, me puso lo mismo, que tiene la sensación de que esto, de que lo de Cámpora en el 73 tuvo algo del vacío que le están haciendo ahora a este tipo. Le mando un abrazo a Gonzalo, el tema es... Gran abrazo a Gonzalo. Así es. Gran abrazo, compañero Gonzalo. El que vivió el 70, ya ve cómo es, primero Perón echó a los montoneros a la plaza, después... El tema es igual, es idéntico. Lo malo es que, chicos, vamos a ser un poco duros, terminó en miles de muertos el 70. Sí, sí, eso es lo preocupante. Aunque yo no creo que vuelva a pasar eso... Es difícil pensar eso hoy. No, no, no va a pasar. No tiene que... Pero sí es fácil pensar que la economía se deteriore mucho más rápido de lo que estaba previsto. Sí, el problema es otro mío, muy distinto. ¿Cuál? Que la señora, que la señora no tiene ningún límite. No le importa nada, Cristina. No le importa nada de nadie de nada. Y si el país se hunde, el país se hunde. Sí. Mala suerte. ¿Sabés cuál es mi miedo? Mi miedo es que la señora se siente y no la podamos sacar. Y tengamos que salir todos los días a la calle, millones de personas, a pedir que la saquen. Porque estoy seguro que se agarra al sillón de Rivadavia, donde se va a sentir cubierta, o va a poner a masa y se va a quedar de atrás. No creo, yo escuché, estaba escuchando. A mí lo de masa me dicen, esperemos igual. Ojalá que Sergio tenga coherencia. Bueno, hasta ahora hay nueve ministros secretarios que ya, no es que renunciaron, lo aclaramos. Pusieron a disposición la renuncia, que es diferente. ¿Y a quién responde? Es diferente, son todos de Cristina. Todos los... Ahí se supone que van 10, bueno. ¿Y Seriani? Ah, bueno, pero agregamos a Seriani. Ustedes son 10. ¿Y eso qué significa? Seriani de la Campo. Pará, pará, pará. Pablo Seriani de Aerolínea, listo. Entonces tenés Guado, Soria, el ministro de Justicia, Bonlovic del PAMI, Roberta de Lancet, Salvarese de Ciencia y Tecnología. Es todo, Cristina. Cabandí de Ambiente, Ferraresi de Habitat, Tristán Bauer de Cultura, Paula Español de Comercio y Seriani Aerolínea. No renunciaron. Lo que hacen es ponen a disposición de Alberto su renuncia y le mandan un mensaje pulminante. ¿Cuál es? Vos echa los que tenés que echar o te vaciamos el gabinete. Es lo que le dijo Cristina. Exactamente. Ahora. ¿Y a quiénes debería echar? Guzmán, Ministro de Economía y Cafiero, Jefoturo. Ahora, yo te hago una pregunta. Son esos dos nombres. Yo te hago una pregunta. Todos esos que vos nombraste son los que no sirven para nada. Son los de Cristina. Es lo mejor que podría pasarle a la patria que eso se vaya. No se van a ir. No, pero lamentablemente en este país al revés quedan los inútiles y van a sacar a nosotros sin ustedes. Tampoco quedan los útiles. Claro, claro. No, no. Está trota, digamos. No, te quedan los buenos y los malos. No, no. Son los malos y los malos. Sí, pero estos son malos y dañinos. Nosotros también. Sí, me convenciste. Sí, los otros también. No lo defendiste mucho. No, ahí tampoco. Pero, pará, yo sé a dónde va. Sí, sí. Es Guatemala y Guatepeor. Pero es lo mismo, en definitiva. Es Cristina y Alberto, que es el súbito de Cristina. Esto es lo mismo que cuando llegás con el zapato lleno de mierda a tu casa y tu mujer te dice, es de perro, no sé, es mierda. Lavalo. Ahora, realmente... Un poco más chirulo ese. ¿Por qué? ¿Y lavalo vos? Mierde. Bueno, no, no importa. No importa. Te estoy diciendo, fundamentalmente, que tengo otro miedo yo que está afuera de la Casa Rosada. Te entendí perfecto el miedo. La calle, ¿no? No, Cristina. No, tengo terror en que se enquisten en el poder y hagan Venezuela. Que se quede Cristina. Claro. Y el pueblo es valiente para votar, pero no sé si es valiente para... Te puedo contestar, yo ya te entendí perfecto. A ver, decíme. Que ya está Cristina. Está bien, ¿qué es lo que le falta a Cristina? La Cancillería, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía. Todo lo demás ya lo maneja. No, pero pregunto, ¿va a haber elecciones? ¿Cómo elecciones? ¿Por qué habría elecciones? Ahora, dentro de 40 días. Ah, sí. ¿En noviembre? Sí, claro. ¿Vos decís? ¿Por qué no decís vos? Bueno, ojalá. Te juro por Dios. Vos decís que se van a suspender, no. Mirá, si Cristina se enquista en el poder, van a poner el virus Alfa 24C y van a parar todo. Yo siento que ya, la diferencia que tengo con vos es que para mí Cristina ya está en el poder. Cristina ya maneja lo que a ella le importa. La ANSES, YPF, el PAMI. Las principales casas... Te hago otra pregunta. Le falta Jefatura de Gabinete. Después se lo quiere rajar a este muchacho y el Ministerio... Igual, déjame sumar algo. Vos sabés que yo tengo la teoría de los dos gobiernos, que ahí disentimos. Sí, sí, sí. Me parece que la reunión de ayer de Cristina y Alberto no fue muy amable, digamos, de haber explotado todo. Se mataron, no olviden, por eso está pasando esto. Ayer le deben haber dicho a Alberto, tenés que limpiar a Guzmán, tenés que limpiar a los impresentables, que yo creo que son impresentables, que dice Cristina. A Cafiero. A Cafiero. Alberto dijo que no. Como terminó otro día, le vacían el gabinete, lo acorralan. Igual, yo lo que planteo es, esto es extremadamente dramático lo que está pasando porque en nada bueno puede terminar esto. No, no, esto es un desastre. Un desastre. Ahora, o sea, el dólar debería subir, ahí ni se veía institucional. Sí, subió dos, tres mangos. 184. Pero yo te pregunto una cosa. A esta señora no le importa que el dólar se vaya a 20, porque gana guita, con todo lo que hay escondido, gana guita. No le importa, no le importa. Ella está disputando poder. Ella está disputando presa. Y no hay que... Ayer decíamos, si juega la de ella. Si esto fracasa, vengana. O sea, no es muy difícil. Está bien. ¿Puedo hacer una pregunta de ignorante? No, hacer la inteligencia. Alberto, ¿tiene espacio para aceptar estas renuncias y armar un gabinete propio? No, eso no se lo escuchó a la suya. No, porque no tuvo estructura. Eso no es ingenuidad total. No tiene estructura, no tiene estructura política, no tuvo nada. No tiene el ERA. Porque es una oportunidad también. Alberto tuvo la oportunidad ya con el 80% de marzo de aceptación. Alberto, hoy se acaba de recibir de muy títeres. Pero más allá de eso, antes era títeres, ahora es muy títeres. La pregunta es otra. Con todo respeto lo digo, pero es lo que muestran ellos. A mí, Cristina, no le tengo respeto. Pero de tratar con mucha gente tantos años en la radio, me doy cuenta que hay gente que es capaz de cualquier cosa. Y Cristina es el emblema del inconsciente totalmente. Ahora, ¿y qué pasa si Alberto presenta la renuncia? O si amenaza con eso. ¿Qué pasa si patea el tablero? Y bueno, por eso hay que apoyar a Alberto. Ayer hablé con un altísimo funcionario macrista. O de la retista. Del post-macarismo. Y me dijo, hay que dejarlo que se cocine. Tienen que quedarse los dos años que faltan. Sí, claro que sí. Y esta es la idea que tenemos todos. Pero no porque se cocine, porque tiene que completar el mandato. Macri lo completó y se completan los mandatos. Cortemos con la idea de que no se completan los mandatos. No, tiene que completarlo y apoyarlo. Se completan los mandatos. Y ¿sabés qué? Como hicieron con Eva Perón, que muerta la agarraron de abajo a los brazos y le hicieron que la gente la bote. Hay que llevarnos muertos hasta el final, muertos políticamente hablando. Pero el problema es que no estamos hablando de política. Estamos hablando del país. No, y estamos hablando de inconsciencia. A ustedes, chicos, les estoy hablando de otra cosa. Que si esta mujer caza la batuta, va a usar cualquier medio para que no la saquen. Y para ella no existe la democracia, por supuesto. Y no van a existir las elecciones. ¿Por qué pensás que ella no tiene el poder? Que eso es lo que yo he dicho. Sí, pero no es lo mismo el poder detrás de Alberto que el poder cojudo que ella quiere ahora con todos los ministros. El poder real de la firma. Ser la presidenta de la Nación. Una vez le dio el micrófono, ahora le tapa la boca. Le callate, lustrame los zapatos mientras termino de hablar. Vos decís que ella quiere la presidencia de la Nación. Ella quiere la presidencia de la Nación. No me cabe ninguna duda. Pero tampoco la quiere para ser presidenta. La quiere para que no ir presa. Su problema grande en la cabecita. Cuando el otro día hablaba Alberto y ella estaba con la cabeza. Y no tener las esposas puestas porque ha cometido muchos delitos. Ahora, para repasar lo que acaba de pasar. Ayer y anteayer hubo los monigotes de Cristina, la Roque, Delía, Bonafini, Shasky, Daddy, Teresa García. Dijeron, che, tiene que haber cambios. Alberto se hizo el boludo. Alberto dijo, ¿sabes qué? No, estamos bien, no pasa nada. Como hoy hizo un acto ahí, lo presentó a Guzmán. Dijo, este es mi ministro de Economía. Cristina dijo, ah, sí. Así que este muchacho no entiende. Mandó a todos sus ministros, a todos los que le responden a Cristina, Ferrares y Bolnovich, Guado, a no renunciar. A amagar con que van a renunciar. Esto se llama apretada. Es una apretada fenomenal de la vicepresidenta al presidente. Yo te lo respeto. Vamos a inventar un diálogo. Sí. ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, mira, mañana voy a mandar a todos a presentar la renuncia. Sacate esos mierdas encima, porque si no muestro estos videos que tengo en la computadora. Cristina, no me podés hacer eso. ¿Que no? Fíjate. Listo. No sé a qué videos te referís. Cualquiera. Pero esto es un apriete. Esto es cómo hacen los servicios, cómo hacen todo. Esos son así. Videos de las fiestas de Bolivosa hay. ¿Eh? Sí, wech, ya conocemos. No, no, no. No sé, no sé. Los que conocemos son los que se hicieron que las conocemos. No sé, no, ni idea. No sé qué videos hablan de la verdad. Hay videos, no importa. Yo no sé. Hay de todos videos. Bueno. Pero igualmente, yo creo que Alberto está más asustado, se le cerró el culo como una Barbie. Sí. Yo creo que está más asustado. Pero vos pusiste el audio ahí de Alberto, ¿no? Sí. Que se le recortaba la voz, que se la veía venir la que se le veía. Yo creo que ya lo sabía. Sí. Y creo que terminaba la fiesta y tenía que dar la noticia. Es más, creo que tienen planeado no esta tarde. Mañana ha pasado y ha pasado. Ya saben todo lo que va a pasar. Pero pará. Y cómo van a manejar el tablero. Te cuento al objetivo que es increíble. Hoy a las 14.30 estaba mandando el gobierno una gacetilla, digamos, una foto con Alberto y Guzmán, de una gacetilla diciendo que Alberto presentó el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Pero era una agenda totalmente paralela. Y mientras le estaban renunciando siete ministros. Lo cual, digo, es una locura lo que se ve en el gobierno. Porque hay tú una parte del gobierno que dice, no, no está pasando nada, vamos para adelante. No quiere hacer renunciar a los tipos que tienen que hacer renunciar. Y por otro lado le limpian ocho ministros. Hay una verdad que cuando Alberto habla y habla de la Argentina que está saliendo, es un chiste. Digo, flaco, decime que estoy hundido y te escucho. Pero no me diga que estamos saliendo porque me tomás muy del grudo. Pero hace mucho ya que está en otra dimensión. Está en otra dimensión. Me cansé de hacer editoriales diciendo, no está preparado. Yo me acuerdo una del año pasado en tu canal, en A24. Nuestro, Carlos. Sí. Diciendo, le queda grande la banda. Era así. Era una banda, la habíamos hecho, que le quedaba gigante. Ahora, yo te cuento y me voy. En Radio 10 hubo una época donde a Daniela Dad lo apretaban mucho. Entonces cada vez que vos decías buenas noches, te llamaban con el teléfono rojo y te decían, maestro, noche no diga, porque noche da oscuridad, oscuridad da así. Y yo lloraba en el micrófono porque no podía decir nada y todo con miedo mirando para atrás. Qué locura. Le decía, llamaron de campana, maestro, me llamó el intendente de campana, que no lo nombre. Y te voy a contar una anécdota y me voy. Una noche, 4 de la mañana, 3 de la mañana, hay testigos, digo, ¿y saben cómo es este país? Es un país de ciego. Y en el país de ciego el tuerto es rey. Pero lo dije como un dicho. Tuerto. Me llama Daniel. ¿Cómo? 3 de la mañana. Maestro. Esa palabra. Me llamaron de casa del gobierno. ¿Qué dijo el tuerto? No, el dicho, el tuerto es rey. No, nunca se va. Me recagaron aputeadas a mí. Esa palabra no. Así vivías. Hoy Alberto me hizo acordar a Babi en el micrófono. Estaba hablando. A ver qué palabra no tengo que decir para que no ofenda. No tienen cagando. Así no puede gobernar un carajo. Chau, chau. Chau.